Lo único que nos queda a nosotros es decir muchísimas gracias. Esto no es un acto muy simple para nosotros, es algo que nos toca realmente en el corazón. Lo digo como papá de un chico que alguna oportunidad ha tenido que viajar también. Y como presidente, estar muy, pero muy agradecido a las autoridades de Tucumán por el empeño que han puesto en todo el trámite y por llegar a un final feliz como es podernos subsidiar. Es una gran ayuda para el viaje de los chicos. De alguna manera estos chicos van a llevar la bandera argentina, la bandera tucumana. En este año del bicentenario nuestros colores allá al exterior nos ponen muy contentos y como no podía ser de otra manera, venimos haciendo el apoyo económico y por supuesto a estos chicos del CET 18 también queríamos brindarle nuestro apoyo económico pero fundamentalmente recibirlo acá en esta legislatura con legisladores de diferentes espacios políticos y brindarle no tan solo el apoyo económico sino el reconocimiento. No es un torneo así nomás. No, no, es un torneo donde termina entre 1800 equipos casi y bueno, y Tucumán está ahí en esto, ¿no? Y va a estar desfilando representando al país. Como el torneo importante, esto lo que ha sucedido hoy fue muy, muy lindo para ellos. Porque queremos que esta institución y muchas más en Tucumán nos sigan conteniendo a los niños, sigan conteniendo a la juventud, sobre todo en esto tan noble como es el deporte y como es en este caso el fútbol.